Estábamos hablando de otro caso que había sucedido también en este local nocturno Morgan en marzo pasado. Ustedes recordarán a Nara, ella había recibido un botellazo en el rostro, quedó prácticamente desfigurada. Su caso se conoció debido a la denuncia que ella misma publicó a través de las redes sociales con su imagen. Si no, tal vez ni siquiera nos hubiésemos enterado. Pero ¿qué es lo que pasó con este caso? Lorena Ponte, ¿cómo avanzó todo esto? Contanos. Estuvimos hablando esta mañana para tratar de actualizar su caso, Sara, con su abogado, el defensor, y es el doctor Enrique Gómez de la Fuente. Nos estuvo comentando que en este caso la víctima, Nara Ledesma, no recibió ningún tipo de compensación económica, quedó con secuelas. Ella tuvo una cirugía que tuvo aproximadamente 50 puntos en la altura del rostro. Y decía que incluso hasta ahora continúa con fisioterapia. El supuesto agresor en este caso habría apelado, incluso en un momento cambiaron a la fiscal del caso quien llevaba. Entonces se está dilatando esto y finalmente lograron que recién hasta el 8 de diciembre próximo este caso pueda seguir siendo investigado. Por lo tanto, no hay todavía nada concreto y es lo que decía el abogado. No es la primera vez que se dan estos hechos de violencia en esta discoteca. Creo que deberíamos reforzar la seguridad y esto también, sin duda alguna, nos lleva a recordar el caso de Nara Ledesma. Escuchemos lo que explicaba el abogado. Recordemos que Nara estaba en la discoteca según el circuito cerrado. Llegó alrededor de las 2 de la madrugada en compañía de su pareja. 10 minutos después de haber llegado, que ella solicita un trago, es alcanzada por una copa en la altura del rostro. Se puede observar también mediante el circuito cerrado quién habría sido la persona que la habría arrojado. Escuchemos lo que decía el abogado respecto a esto. La fiscalía pidió, en este caso, pidió una prórroga extraordinaria porque faltaban unas cuantas diligencias. Y la Cámara de Apelación le concedió y está fijada la fecha de culminación de la investigación para el 8 de diciembre. Mi contraparte recurso le cambió a la fiscal Natalia Cacabelo y ahora está otro fiscal. Pero se pasan recusando y la paciente ya está, digamos, con las secuelas de la cicatriz. Ya está bien, pero está con las secuelas de la cicatriz. ¿Qué secuelas tuvo ella finalmente? Tuvo la cicatriz propiamente, también tuvo un problema de movilidad, lo que se hace, fisioterapia y cosas. Y la cicatriz lo tapa con maquillaje para tener una vida normal. ¿La víctima nunca ha recibido ningún tipo de compensación económica, doctor? Nunca. Es grave, habría que, si ya tiene unos antecedentes, la discoteca debería de potenciar su Cámara de Seguridad como mínimo. Realmente se vuelve a repetir. Sobre todo yo creo que hay que potenciar ahí la seguridad.